Siguiendo con la historia de nuestro héroe mágico, cuando Harry llegó a la parada del colegio, se encontró con su amigo Hagrid, quien guió al grupo de alumnos de primer año a la entrada de la escuela. Luego de entrar en el castillo, Harry estaba increíblemente nervioso, pues se enteró que antes de iniciar sus clases, los alumnos de nuevo ingreso tenían que hacer una especie de prueba. Según George, era una prueba que dolía mucho, pero solo fue una de las acostumbradas bromas de este, pues solo se trataba de la clasificación de alumnos para asignarlos a sus casas. En ese día, el sombrero seleccionador detectó mucho de lo que había en la cabeza de Tom Riddle en la mente de Harry, efecto de haberse convertido en uno de sus horrocruxes. El sombrero estaba seguro que Harry pertenecía a Slytherin, sin embargo, ya que Harry sabía la sombría historia de quienes pertenecieron a esa casa, tuvo la firme decisión de ir a Gryffindor. Después de la clasificación de alumnos, comenzó el maravilloso festín de Hogwarts, luego del aplauso del director Albus Dumbledore, el cual había sido previamente preparado por los elfos domésticos que trabajaban en la cocina del colegio. Esa misma ocasión, Harry conocería a alguien que en su pasado fue el mejor amigo de su madre, Severus Snape, quien lo miraba de una manera un tanto amenazante. Harry le preguntó a Percy, uno de los hermanos de Ron, de quién se trataba, y éste le dijo su nombre y la materia que impartía, la cual era pociones, pero siempre quiso ser el maestro de la asignatura conocida como defensa contra las artes oscuras. Al terminar la cena, los alumnos se dirigieron a la sala común a través de ciertos pasadizos y puertas corredizas. Se sabe que en su primera noche en el colegio Hogwarts, Harry y los chicos conocerían a Peebies el poltergeist, quien le gustaba molestar a los estudiantes, y claro, esa noche no fue la excepción, pues este espectro le dejó caer unos bastones a Neville luego de discutir con Percy. Esa misma noche, Harry tendría una horrible pesadilla, en la cual él usaba el turbante del profesor Quirrell, el cual le hablaba y le decía que debía irse de Gryffindor, para pertenecer a la casa de Slytherin de inmediato. Harry por supuesto le contestó que no lo haría, por lo que repentinamente el turbante se hizo más pesado, así que Harry tuvo que luchar para quitárselo. En eso, llegó Malfoy y se burló de él por lo que estaba pasando. Luego vio cómo Malfoy se convertía en Snape, y después hubo una luz verde y Harry despertó, para luego volver a dormir y olvidar tal sueño a la mañana siguiente. En su primer año, Harry estaba completamente seguro de que sería un mago muy malo, pues no tenía la más mínima idea de cómo hacer magia, pero tal idea cambiaría en su primera clase de transformación con la maestra McGonagall, pues allí descubrió que incluso muchos magos que ya conocían la magia desde su nacimiento, no pudieron hacer mucho en su primer día de clases en Hogwarts. La clase que más frustró a Harry en su primer año fue Pociones, pues descubrió que el profesor Snape no solo no le caía bien, sino que lo detestaba por completo. Esto se inició desde su primera clase, pues Snape le hizo un montón de preguntas que lo hicieron quedar en ridículo. Esa no fue la única vez que le hizo alguna especie de hostigamiento al joven mago Harry, pues durante todo el año buscó cualquier clase de excusa, por más absurda que fuera, para quitar puntos a Gryffindor o para regañar a Harry y a sus amigos. Algo que reconfortaría al pequeño Harry fue descubrir su talento natural en la clase de vuelo, pues casi ningún mago podía controlar una escoba como él. La maestra McGonagall también descubrió su talento, por lo que ésta no dudó en hacer arreglos con el profesor Dumbledore, para que Harry, a pesar de ser de primer año, pudiera tener una escoba, cosa que no estaba permitida para los alumnos de nuevo ingreso. Esto lo hizo con el propósito de fortalecer el equipo de Quidditch de su casa, pues el año anterior, el último partido que tuvieron contra Slytherin, fueron derrotados humillantemente, tanto que la profesora McGonagall no pudo ver a la cara al profesor Snape por varias semanas. Todo el año escolar, Harry tuvo muchas clases de diferentes ramas de la magia, tales como transformación, en donde practicaba cómo cambiar la forma y apariencia de las cosas, o asimismo, encantamientos, donde se imparten técnicas de movimientos de varitas, además de una amplia gama de hechizos, tales como Wingardium Leviosa, que sirve para hacer levitar objetos, Axio, el cual hace que algún objeto vuele a los brazos de quien hizo el conjuro, entre otros. Pociones, claro, con el molesto profesor Snape, allí aprenden recetas específicas para hacer pociones, usando diferentes tipos de ingredientes. Se sabe que un kit básico para hacer pociones, contiene elementos de origen vegetal, tales como la belladona, además de algunos utensilios, entiéndase frascos y balanzas de cobre. Esta clase se imparte en la mazmorra 5. Historia de la magia, donde se ven los eventos más relevantes en la historia de los magos, esta clase no le interesó del todo a Harry. Defensa contra las artes oscuras, en donde aprendió cómo defenderse de la magia negra, o criaturas de ese tipo. Astronomía, donde se imparten lecciones referentes a los cuerpos celestes, allí se enseñan nombres de estrellas, constelaciones y planetas, al igual que su localización y movimientos, además de la descripción de los entornos de los planetas y sus lunas. Esta clase se toma en la Torre de Astronomía, por la profesora Aurora Sinistra, y por supuesto, Herbología o Herbolaria, en donde los estudiantes aprenden a cuidar y utilizar las plantas, al igual que sus propiedades mágicas y sus aplicaciones. Naturalmente, gran variedad de plantas proporcionan ingredientes para pociones y medicinas. Esta clase se toma en los invernaderos del colegio, y es impartida por la profesora Pomona Sprout. Harry tenía todas esas clases todo el año, y cada día disfrutaba cada vez más de cada materia, claro con la excepción de la clase de pociones. En una ocasión, Hagrid invitó a Harry a tomar el té. Dicha tarde, Harry y Ron descubrieron que el banco Gringotts había sido irrumpido, y el ladrón intentó robar la cámara 713. Sin embargo, tal cámara había sido vaciada por Hagrid y Harry tiempo atrás. Luego de dos semanas de clase, Harry y Malfoy acordaron tener un duelo en la sala de trofeos, a pesar de que Hermione intentó evitarlo. Al llegar la hora acordada, Harry se presentó en el lugar junto con Ron y Neville. Sin que ellos lo supieran, los acompañó Hermione Granger, quien los seguía sigilosamente, con el fin de evitar que rompieran las reglas. Desafortunadamente para este grupo, resultó que Malfoy solo los había engañado, ya que Filch llegó en su lugar junto con su gata la señora Norris. Los chicos escaparon en cuanto pudieron, sin embargo, y por accidente, llegaron al corredor prohibido del tercer piso, donde se encontrarían a Fluffy, el perro de tres cabezas de Hagrid. Ellos lograrían escapar del enorme cáncer vero. Hermione les dijo que ese perro estaba sobre una trampilla, y lucía como si estuviera cuidando algo importante. A la mañana siguiente, Harry y Ron hablaron acerca del asunto del perro, y lo que sea que estuviera cuidando. Esa vez, Harry recibió su Nimbus 2000, junto con una nota de la profesora McGonagall, convocándolo a una práctica de Quidditch. Luego, Harry conocería a Oliver Wood, quien le enseñó los fundamentos del Quidditch. Como las varias posiciones de un equipo de Quidditch estándar, y los implementos usados en el juego, Oliver le explicó a Harry lo que tendría que hacer como buscador. Su deber era alcanzar la Snitch dorada, antes que el buscador del otro equipo la obtuviera. En el Quidditch, cada partido termina al atrapar la Snitch. Esto convierte al buscador en el jugador más importante de cada equipo. En la noche de brujas de ese año, el profesor Fleetwood les enseñó el encantamiento Wingardium Leviosa, y solo Hermione lo hizo con éxito. Ron se sintió ofendido por su aire de superioridad, por lo que hizo un comentario algo desagradable de ella, el cual lo escuchó Hermione. Hermione, ella se fue del lugar llorando. Más tarde, durante la celebración de Noche de Brujas, el profesor Quirrell daría la noticia de que un troll había entrado en Hogwarts, por lo que sin perder tiempo, los prefectos llevaron a los chicos a sus dormitorios. Pero en eso, Harry se dio cuenta que Hermione no sabía del troll, por lo que la fueron a buscar al baño de las niñas, donde les dijeron que había estado llorando toda la tarde. Harry y Ron encontraron al troll atacando a Hermione, pero afortunadamente, el esfuerzo conjunto de este trío pudo vencer al temible troll. Este acontecimiento hizo que la amistad de estos tres chicos se fortaleciera. En noviembre, comenzó la temporada de Quidditch en el colegio, y para que Harry se preparara, leyó un libro de Hermione llamado Quidditch a través de los tiempos. Esa vez, Snape lo vio y le confiscó el libro, con el pretexto de que los libros de la biblioteca no se deben ver fuera de la escuela. Harry notó que Snape estaba cojeando ese día. Luego de eso, Harry intentó recuperar su libro, cuando de repente, escuchó a Snape hablando con Argus Filch. Este le dijo que el perro de tres cabezas lo había atacado. Desde ese momento, Harry comenzó a sospechar que Snape, podría estar tramando algo. Luego Harry se presentaría en su partido de Quidditch, en el cual Gryffindor se enfrentaría a Slytherin. Durante el partido, la escoba de Harry perdió el control, lo que hizo que se moviera salvajemente. Según Hagrid, tal cosa pasaba por magia negra. Los gemelos Weasley intentaron ayudar a Harry en el aire, mientras que Hermione, quien se había dado cuenta que Snape, no dejaba de ver a Harry, mientras parecía murmurar, dándole la idea de que él era el que estaba tratando de embrujar la escoba de Harry. Se encargaba de romper su concentración, quemando su ropa. Al instante, Harry recuperó el control de su escoba, y ganó el partido, alcanzando la Snitch dorada. Más tarde, el trío estrella de Hogwarts, fue con Hagrid, a quien le dijo que Snape había tratado de matar a Harry durante el juego de Quidditch. Hagrid no les creyó, pues él no podía concebir la idea de que Snape quisiera dañar a Harry, pero igual les preguntó por qué creían eso. Harry le respondió a Hagrid que Snape fue herido por el perro en el pasillo del tercer piso. Esa vez, Hagrid reveló mucha información de forma involuntaria, ya que él dijo que el perro de tres cabezas se llamaba Fluffy y le pertenecía. Y lo que el perro está guardando es un secreto conocido solo por Albus Dumbledore y un hombre llamado Nicolás Flamel. Un día antes de las vacaciones, la bibliotecaria encontró a Harry buscando información de Nicolás Flamel en la sección prohibida y lo echó a patadas, pues no tenía la edad suficiente para visitar esa parte de la biblioteca. Esa Navidad, Harry estaba ansioso por quedarse en el colegio, más que nada por estar lejos de los Dursley. Esto será todo por el momento, mis amigos, pero no se preocupen, muy pronto tendremos más acerca de nuestro héroe mágico, Harry Potter. Antes de despedirme, le mando saludos a Kimberly Juaraki les ama, Secretos de Jota, Joselandia, Ángel Eligio Fernández Berlanga, quien cumplirá años el 2 de junio, muchas felicidades Ángel, Juan Hidalgo, quien cumplió años el 27 de diciembre, muchas felicidades Juan, Cecilia Hidalgo Brito, y a sus hermanas Estefanía y Catalina, quienes nos ven desde Chile, y quienes cumplieron años el 25 de mayo, muchas felicidades Estefanía y Catalina, Ignacio Berango, quien nos ve desde Argentina, Enrique Hernández Serrano, quien nos ve desde Madrid, España, Leonardo Espinosa, SACONS, quien cumplió años el 2 de mayo, muchas felicidades SACONS, Diana Sanzara, Ronald García, Germayoni 13, quien nos ve desde Ecuador, Miguel Icano, Belu Broom, Emanuel E.S., quien cumplirá años el 21 de junio, muchas felicidades Emanuel, Mateo, Kevin Evans Holbein, Aarón Cuevas, Erick López, Churi García, El Goch Fan Rubius, Alejandro Romo, quien nos ve desde la Ciudad de México, José Ángel Mireles Gallegos, y a Gaster, muchas gracias por todo su apoyo amigos, y sigamos juntos, explorando la fantasía, hasta el final de nuestros días, si este video fue de tu agrado, te agradecería que le dieras me gusta, y lo compartieras con tus amigos, muchas gracias, muchas gracias, y suscríbete, y suscríbete. Más información, espérate, la etcétera, «Agrés зав zozca, acércate, la etcétera» Gracias.